Ya te vale mi cariño Te cansaron mis pobrezas Fue puntada del destino traidor Decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias Me enreden tus valsegades Todititas tus mentiras mi amor Yo siempre creí verdades Que me lleve la tristeza Que me mate el sentimiento El recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Porque tierra que hay es mala mi amor Ahí ni la hierba crece Que me muera de tristeza Que me mate el sentimiento El recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Ya no quiero que regrese No quiero que regrese No quiero que regrese No quiero que regrese A quien estarás queriendo A quien estarás queriendo ¿Quién será el afortunado? Aunque tienes a tu antojo Mientras yo corte a tu antojo Los celos me están matando Quisiera ser pajarillo Y cruzar los anchos mares Y saber con quién me engañas Tú que tanto me jurabas Que no ibas a ser de nadie Pero hoy que me llevan preso Voy a mandarte un papel A ver si por medio de eso Me supieras comprender Lo voy a escribir con sangre De mil venas pa' que tú Con lágrimas y pesares Se conmueva la inquietud Lo voy a escribir con sangre Cuatro paredes me esperan Mi sentencia no la sé A mi Dios le voy pidiendo Que tú me sigas queriendo Como me quisiste ayer Pero hoy que me llevan preso Voy a mandarte un papel Voy a mandarte un papel A ver si por medio de eso Me supieras comprender Me supieras comprender Con lágrimas y pesares Con lágrimas y pesares Se conmueva la inquietud Por el ruido De la cinta Por eso lo descubrieron Estaban empaquetando En el aguaje del cerro Ni tiempo hubo de correr Cuando les llegó el gobierno No intenten en disparar Ni tampoco en escapar ¿Quién es el que huele de todo? Se me acerca para acá Voy a hacer unas preguntas Contesten con la verdad Desde cuando te dedicas A la gente envenenada Las cosechas son la contra Te enriqueciste por ahí Son tuyas todas las armas Le pregunten Le pregunten Le pregunten Bueno mexicanos Con gringos voy a tratar Pero si alguno la usa Yo no lo puedo evitar Pero al fin Hay que arreglarlo Y quedar con amistad Solo no endereza Solo no endereza el mundo Ni le ayuda A los demás Si me lleva El licenciado Con el juez Se va a arreglar Yo no supe En que quedaron Porque no escuché el final Pero fuimos a la cárcel A un amigo a visitar Pero dijo un celador Ese hombre Aquí no está Ahí quedó Los apacadores viejos O por el ruido de la cinta A ver nomás Para que te acuerdes viejos Ahora vengo a verte Pues sé que ella no me ama Mira no seas ingrata Te adoro con el alma Dices que ella no me ama Dices que ella no me ama Porque ella no me quiere Recuerdo que me diste Lo que jamás se vuelve Fuiste cruel Fuiste cruel Con haberme engañado Jurando que me amaba Estando enamorada Para mí es imposible Para mí es imposible El poder olvidarte El poder olvidarte En mil brazos dormiste Cuando era yo Cuando era yo tu amante Si algún día por mi sufres Te llora por lo que hiciste Ya no podrás culparme La culpa la tuviste La culpa la tuviste Yo sin ti No sé ni qué pensar No sé ni qué pensar En ti existe una mancha Que no podrá borrar Que no podrá borrar Ya ya te llora 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 Me dejaste con el alma Entristecida Te llevaste la inquietud De mi existencia Aquí en mi pecho Dejaste una honda herida Con él Recuerdo inolvidable De tu ausencia Le di mi amor Le di mi amor A la que tanto amaba Quedó mi ser En un penal profundo Esa mujer Que tanto yo adoraba Yo ya Yo ya Yo ya Yo ya No quiero ser feliz en este mundo Yo ya Yo ya Esa mujer El otro amor me ha de traer la calma He de encontrar gozada y sin sabores He de encontrar un consuelo para mi alma Para Borrar tantos arabios y rencones Yo sé muy bien que nunca has de ser mía Por tu cariño para mi es indiferente Hoy sin embargo te quiero todavía ¿Por qué? No puedo yo borrarte de mi mente Me dejaste con el alma entristecida Te llevaste la inquietud de mi existencia Aquí en mi pecho dejaste una onda herida Con él Recuerdo inhumidable de tu ausencia No puedo yo No puedo yo No puedo yo Escogieron una hora Iban a hacer una tranza Es de esa gente tranquila Que no ocupan ni las armas Nada más doce dólares A esas horas sonaba Subieron una cerveza Una bolsita escondía Una bolsita escondía Era buena vitamina Porque ellos no se dormían Y subieron los costales Ya la ciudad bajaría Ya la ciudad bajaría Ya la ciudad bajaría Por la mañana Se recibió una llamada Se recibió una llamada Que ya estaban en Tijuana Solvían en un cuarto viejo Usando kilos de almohada Otro día allá por la tarde Me hicieron otra llamada Que habían cruzado la línea Con la mitad de la rama Y que otro día en la mañana Me iban a mandar la lana Te ando siguiendo los pasos Aunque me niegues tu amor Mira no soy denaciado Soy nacido de un amor Soy nacido de un amor Al primer canto del gallo Haz un recuerdo de mí Haz un recuerdo de mí Dale un besito a tu almohada Y haz de cuenta que vos a mí Y haz de cuenta que vos a mí Quisiera estarte mirando Los treinta días del mes Siete días por la semana Cada minuto una vez Cada minuto una vez A un marinero en el gol La vela se le apagó Este año me vuelvo loco Si tú me dices que no Si tú me dices que no Mañana me voy mañana Mañana me voy de aquí Mañana me voy mañana Mañana me voy mañana Mañana me voy de aquí El consuelo que me queda Que se ha de acordar de mí Que se ha de acordar de mí Que se ha de acordar de mí Accorder con Valor En un objetivo una vez La conclusión, es el consuelo que ha pasado Miren a mi lugar Não c триmaster Si tú me dices Es el consuelo que con una vez Fui una gran depresión Por eso estaba muy triste Por una desilusión Me encontré una mujer bella Que llegó a revivir en mí una nueva erosión Ella es tan bella, tan bella Que cuando a mí se me acerca Quita mi corazón Te quiero y te amo preciosa Por eso vengo a decirte Aquí es mi humilde canción Ya tengo seno del viento Porque encaricia tu pelo Y penetra en tu corazón Ya tengo seno del agua Porque me va en tu cuerpo Y hasta del mismo jabón Quisiera ser yo tu almohada Para saber lo que sueñas Cuando duermes corazón La sabana que te abraza En el colchón de tu cama También quisiera ser yo Tengo sueños atrevidos Nosotros somos abusivos Porque hay derroche de amor Las partes de nuestros cuerpos Y una manera mentira Con sueños de tentación Ya tengo seno del viento Ya tengo seno del viento Porque acaricia tu pelo Y penetra en tu corazón Ya tengo seno del agua Porque el bala en tu cuerpo Y hasta del mismo jabón Y hasta del mismo jabón Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar No pude lograr su amor No pude lograr su amor La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar La pena que me hace garras Que no se apague la lumbre ¡Gracias!